Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni mesa de adobe No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea la gran fiesta, la muerte de un pobre Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita Me rega en tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que canten canciones Que sea la gran fiesta, la muerte de un pobre Las hermanas Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita, me rega en tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que canten canciones Que sea la gran fiesta, la muerte de un pobre Que sea la gran fiesta, la muerte de un pobre Si no quiero es que canciones Que sea la gran fiesta, la muerte de un pobre Que sea la gran fiesta, la muerte de un pobre